entonces ya nuestro aceite está caliente entonces vamos a comenzar a echar las verduritas ají y las cebollitas señores, vamos a hacer por acá unos minutitos también vamos a estar echando el ajo y lo estemos majando con el orégano ustedes saben como va a quedar el telocrio el pacofi también le voy a estar echando un poco de sazón de sazón que yo hago ya se terminó un poco, se terminó, está terminando pero de todas maneras queda un poquito por acá vamos a seguir sofriendo porque la sardina o la pacofi que yo tengo no tiene salsa por eso estamos echando la salsa esta salsa lo dejamos sofreír también en este tiempo le voy a echar un poquito de azafrán esto es para darle color mi gente a nuestro locrio un poquito de azafrán entonces que es lo siguiente que vamos a estar echando la sardina mirenla por acá como está nuestra sardina la dejamos sofreírnos un ratito miren como está esto entonces le voy a echar un poquito de pimienta negra pimienta negra un poquito de pimienta de cayena esto le da un sabor ya ustedes saben bien pero bien rico también le vamos a estar echando unas cuantas aceitunas a nuestro locrio estas aceitunas no tienen los huesitos como le decimos nosotros lo dejamos sofreír vamos a echar le vamos a echar la verdura echamos la verdura a nuestro locrio y le echamos el agua para el arroz yo tengo medida acá entonces miren una pizca de azúcar esto es para que los sabores se mezclen le voy a echar también un poquitito de sazoncito en polvo sazoncito en polvo echamos y otra cosa que le vamos a estar echando es un poquito de limón o naranja como no tengo naranja le echo limón entonces lo dejamos hervir y luego le estaremos probando la sal por aquí ya nuestro ya está hirviendo vamos a echar nuestro arroz miren por acá el arroz ya lo tenemos aquí lavadito le echamos nuestro arroz vamos a menear miren que rico miren como se ve este lo que ve entonces lo voy a probar el sabor ahora la cucharita esto está rico no hay que echarle nada 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 lo dejamos aquí cocinando con la abuela miren que ricura esto es un rocúe de saurera una verdadera dilencia ya nuestro arroz está seco que vamos a hacer lo recogemos así de esta manera miren como recogemos nuestro arroz y lo dejamos por alrededor de 25 a 30 minutos para que termine de cocer lo tapamos y le bajamos el fuego señores estamos por acá ya con nuestro locrio miren como está nuestro locrio miren cuánto tapas cofí este locrio está ya ya está listo ya vamos a servirlo miren que ricura haciendo por acá unos fritos maduros para acompañar nuestro locrio miren que ricura ya terminamos nuestro locrio de pacofí miren como está así que yo le invito a que ustedes se hagan este locrio tal y como nosotros lo hicimos y me dejen su comentario nos vemos en el próximo video maranata